La denuncia nace justamente de una denuncia de una mujer que acusa a su concubino de haber abusado de ella y de sus dos hijas. Embarazó a una y se fugó con la menor de 15 años. Hoy en día eso es una locura. Lo interesante de esto es cómo es el tono de esta denuncia. Al hacer la denuncia también está pidiendo justicia, porque el comisario no es solamente el que percibe, sino también el que imparte justicia, el juez al mismo tiempo. Y la mujer lo que le pide al comisario es que lo traigan de vuelta y que se case con cualquiera de las hijas. Y que si no quiere casarse con alguna de las chicas, pese al resentimiento que le tengo, yo estaría dispuesta a sacrificarme. Casándome con él, solamente para salvar el honor de la familia. La hija menor con la que se fuga es menor de edad, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta que para la época una mujer ya a los 14 años, ya era mujer. Apenas entraba la adolescencia ya estaba considerada mujer y estaba apta para el matrimonio. Eran épocas que la mujer que llegaba a los 20 años sin casarse ya era considerada solterona. La mujer no desarrollaba otro trabajo que nos fuera el diama de casa, de manera tal que necesitaba un hombre que la mantenga. No había otra manera, de manera tal que privarse, como en el caso de la obra, privarse del hombre, era estar condenadas. De manera tal que, bueno, esto es todo una pintura de época graciosa y terrible al mismo tiempo.